Ya está pronto, aquí va. Buenos días a todos los presentes en sala y de manera virtual. Se dará inicio a la apertura de las propuestas correspondientes al proceso de visitación LPN01-2020, Cochabamba. En el mismo se hará la revisión de la documentación, presentó, no presentó, y no se emitirá ningún juicio de valor. Les cedo la palabra al licenciado Héroes. Buenos días. Una vez más de mil para empezar esta apertura. Quiero hacer presente a los miembros de la comisión, la ingeniera Cuscla Rejas, el ingeniero Hernández Salazar, el licenciado Edwin Valdelomar, y el doctor, como representante legal, Marcelo Cuba. Mi persona, licenciado José Luis Cervas. Vamos a iniciar, miembros de la comisión, por favor, si me permiten poner acta de cierre de propuestas. Ya voy a dar lectura al acta. En la ciudad de Cochabamba, a horas nueve del día jueves, inicio de octubre del dos mil veinte, se procedió a cierre de sesión de propuestas por el proceso de contratación LPN001-2020-CBBA. Conservaciónestyle, observación Dial de la Televía Fundamental, tramo 409, Fuentes Acambaya Vinto. Se presentaron 13 propuestas en sobrecerados en la siguiente orden. Constructora Pedro Chá Ahora 812 Constructora Álvaro Burgos SRL 814 Asociación Accidental Villa Real 818 Empresa Constructora Nacional Enconal 823 Asociación Accidental Sauvar Cobar Asociados 832 Asociación de Mantenimiento Vial AMBI 833 Ingeniería y Construcciones CAOB SRL 835 Constructora Tierra CP 838 Asociación Accidental YAYANI 842 Consorcio Chaco Bordeado 845 Asociación Accidental Camino Independencia 852 Asociación Accidental Sacambaya 854 Empresa Constructora Y Constructora Salazar Cruz SDL 857 Asimismo En la aplicación Al Decreto Supremo 4285 El 15 de julio 2020 Se procederá A la verificación Y presentación De propuestas electrónicas Mediante el CISCO ESRIPE En la sesión De apertura Ese es el acta De cierre Por favor Les voy a pedir A la comisión Vamos a continuar Por favor Con la apertura De sobres Electrónicas Voy a pedir Por favor Compartir pantallas A los presentes Si quieren Verificar El El estado De las De las propuestas Electrónicas Les voy a pedir Por favor Ver la pantalla Estamos en la plataforma De CISCOES Vamos a entrar A la apertura De Vamos a desencriptar Aquí está bien Aquí ya Compartir Me volveré a salir Dejarme compartir Aquí Ya estoy con pantalla compartida aquí. Ya estoy con pantalla compartida aquí, no aparece nada. Ahora sí. Ahora sí, ya. Muy bien, empezando de nuevo, estamos en la plataforma del CIPOES. Vamos a capturar los sobres. Entonces, vamos a buscar el tramo, conservación vial de la red vial fundamental, conservación vial de puertas con varias vientos. Vamos a empezar a desinfectar las propuestas. Desinfectar propuestas. Ustedes están apreciando que no ha habido propuestas electrónicas, ¿ya? Entonces, voy a pedir, por favor, a la comisión que proceda a la apertura de sobres. Sí. Presentación de la propuesta, conservación vial de la red vial fundamental tramo 0-09, Fuentes Acambaya-Vinto. Visitación pública 20-0-291-04-1064-512-11. Oferente, constructora, Federico Ixchaca. Gracias. A la participación de la reunión, lo agradezco a estos pérdicos que no lo hagan al final de la apertura de los sobres. La presente propuesta presenta dos copias, una un ejemplar copia y una original. Nombre del proponente, empresa constructora Ferro Char. Empresa constructora Ferro Char. Ah, la propuesta económica. El monto de la propuesta es tres millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos nueve punto treinta y seis. Muy bien. Tres millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos nueve punto treinta y seis. Número de páginas, por favor. ¿O no? Ociento y siete, ¿correcto? Ociento y siete. Formulario A1, presentación de propuesta. Presenta de focas uno a focas dos. Formulario A2, identificación del proponente. Formulario A2, presenta a focas cuatro. La garantía de seriedad de propuesta no corresponde. No corresponde. Formulario C1, metodología de trabajo. ¿Se encuentra el representante de la constructora Ferro Char. ¿Se encuentra el representante de la constructora Ferro Char. ¿Se encuentra el representante de la cuatrocientos nueve punto treinta y seis? Gracias. En esta parte. Ya luego viene el... El desglose. El desglose. Pero ustedes no están en base al formulario. Eso me voy a... No presenta. Ya. Los de Organigrama. Gracias. Organigrama presenta... Ajoja 7. ¿Métodos constructivos? Métodos constructivos presenta de pocas 9 a pocas 18. ¿Perdón? ¿De qué página? 9 a 18. De pocas 9 a pocas 18. ¿Correcto? Sí, correcto. Número de frentes a utilizar. Número de frentes a utilizar presenta... De pocas 20 a pocas 26. ¿Correcto? ¿Otro? No, no, no presenta. No. Formulario A3, experiencia general de la empresa. Presenta de pocas 28 a pocas 29. Formulario A4, experiencia específica de la empresa. Presenta de pocas 31 a pocas 32. Sí. Sí, 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 sí. Formulario A5, hoja de vida del gerente, superintendente, director de obra o residente de obra. Sí, 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 sí. Presenta de pocas 35 a pocas 49. ¿Correcto? Formulario A6, hoja de vida de los especialistas asignados Nuevamente la empresa le pido que pase por favor Formulario A7, equipo mínimo comprometido en la obra Presenta puja 52 Formulario A8, cronograma de ejecución de obra Presenta puja 54 ¿Correcto? No, 59 Equipo mínimo comprometido en la obra En el original es 52 En el original anotaremos, por favor Formulario A8, presenta puja 54 Formulario A9, cronograma de movilización del equipo Presenta puja 56 Formulario A10 Formulario de empleo, ah no, no corresponde Formulario C2, condiciones adicionales cuando corresponde Presenta puja 58 A puja 60 Vamos a la propuesta económica Formulario B1, presupuesto por ítem y general de la obra Presenta puja 62 A puja 63 Formulario B2, análisis de precios unitarios Formulario B2, presenta de puja 65 A puja 60 Formulario B3, precios unitarios elementales Formulario B3, presenta de puja 82 Formulario B4, costo de los equipos Formulario B4, presenta puja 85 Formulario B5, cronograma de desembolsos Formulario B5, presenta puja 87 Formulario B6, presenta puja 62 Formulario B4, McKibbin y caldas de la obra Presidente P4, presenta puja 61 Formulario B4, presenta puja 76 Formulario B5, presenta puja 62 Formulario B5, presenta puja gouroubibani la presentación de propuestas ejemplares propuesta económica por favor nombre del proponente Alvarado Burgos SRL propuesta económica tres millones seiscientos quince mil cuatrocientos veintisiete punto sesenta y cinco tres millones seiscientos quince mil cuatrocientos veintisiete punto sesenta y cinco número de páginas de la propuesta setenta y siete correcto formulario a uno presentación de propuestas formulario uno presenta de foja dos a foja tres formulario a dos identificación del proponente formulario dos a presenta foja cinco propuesta técnica formulario c uno metodología de trabajo formulario c uno presenta foja siete organigrama presenta foja ocho métodos constructivos presenta fojas de fojas nueve a fojas doce correcto número de frentes a utilizar presenta de foja quince de foja diecisiete otros presenta de foja dieciocho formulario a tres experiencia general de la empresa formulario tres presenta de foja veintiuno a foja veintidós correcto formulario a cuatro experiencia específica de la empresa formulario a cuatro presenta de foja veinticuatro a foja veinticinco formulario a cinco hoja de vida del gerente superintendente director de obra o residente de obra formulario a cinco presenta de foja veinticinco a foja treinta y doce sí, correcto formulario a seis hoja de vida de los especialistas formulario a seis presenta de fojas treinta y cuatro a fojas treinta y cinco formulario a siete equipo mínimo comprometido formulario a ocho cronograma de ejecución de la obra formulario a nueve presenta de foja veinticinco a foja veinticinco a foja veinticinco a formulario a nueve cronograma de movilización del equipo formulario a nueve presenta de fojas cuarenta y tres en fojas cuarenta y cuatro correcto solicita el tema de margen de preferencia no no corresponde formulario C dos condiciones adicionales formulario C dos presenta de fojas cuarenta y seis a fojas cincuenta y dos acepto propuesta económica formulario B uno presupuesto por ítems y general de la obra formulario B uno presenta fojas cincuenta y cuatro acepto formulario B dos análisis de precios unitarios formulario B dos presenta de fojas cincuenta y seis a fojas setenta y uno correcto formulario B tres precios unitarios elementales formulario B tres presenta fojas setenta y tres formulario B cuatro costo de los equipos formulario B cuatro presenta fojas setenta y cinco formulario B cinco cronograma de desembolso formulario B cinco presenta fojas setenta y siete con la información de la red vía fundamental tramo c cero nueve puente sacramenta y adiento empresa accidental vía de alma Gracias. Tenemos dos ejemplares, un original y una copa. Nombre del proponente, Asociación Accidental Villarreal. Propuesta económica, por favor. Propuesta económica, tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos once punto cuarenta y ocho. Tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos once punto cuarenta y ocho. Número de páginas de la propuesta. La propuesta cuenta con doscientos cuarenta y cuatro páginas, ¿correcto? Sí, correcto. Formulario A1, presentación de propuesta. Formulario 1, presenta de pocas 3 a pocas 4. Correcto. Formulario A2B, identificación del proponente. Formulario A2B, presenta pocas 6. Correcto. Formulario C1, metodología de trabajo. Doctor Ponya. Doctor Ponya. Doctor Pillarreal. Se encuentra representante de la Asociación Accidental Villarreal. no presenta formulario organigrama organigrama presenta de focas 15 métodos constructivos métodos constructivos presenta de focas 19 a focas 21 número de frentes a utilizar de focas 22 a focas 23 otros de focas 24 a focas 60 formulario a cinco hoja de vida del gerente preintendente formulario a cinco presenta de focas 62 a focas 79 formulario a seis hoja de vida de los especialistas formulario a seis presenta de focas 81 a focas formulario a siete equipo mínimo comprometido para la obra formulario a siete presenta de focas 148 a focas 149 formulario a ocho cronograma de ejecución de la obra formulario a ocho presenta de focas 151 a focas 154 formulario a nueve cronograma de movilización del equipo formulario a nueve presenta de focas 157 a focas 159 solicita margen de preferencia no formulario c dos condiciones adicionales formulario c dos presenta de focas 161 a focas 163 propuesta económica formulario b uno formulario b uno presenta focas 166 formulario b dos análisis de precios unitarios formulario b dos presenta de focas 168 a focas 183 de focas 168 a focas 183 formulario b tres formulario b tres presenta focas 185 formulario b cuatro costo de los equipos formulario b cuatro presenta focas 187 formulario b cinco cronograma de desembolso formulario b cinco presenta focas 189 formulario a doce formulario de identificación de integrantes de la asociación accidental formulario b dos la empresa constructora san blu consultora constructora san blu consultora constructora y la constructora y constructora es gavos y constructora son tres tres de qué página qué página por favor de la página 131 a focas de la 191 a focas 193 formulario a tres experiencia general de la empresa la empresa San Blu consultora constructora presenta de foca ciento noventa y cinco hojas doscientos nueve ¿correcto? la empresa presenta de los doscientos nueve desde San Blu desde el doscientos diez es de SGAF hasta el doscientos diez la empresa SGAF hasta las doscientos once y la empresa consultora Guarachi desde la foca doscientos doce a foca doscientos treinta y cuatro ¿correcto? correcto formulario A cuatro experiencia específica formulario A cuatro la empresa consultora Guarachi Cusevic presenta de focas doscientos treinta y seis focas treinta y ocho correcto y la empresa San Blu consultora constructora presenta focas doscientos treinta y nueve finalmente la empresa consultora SGAOX presenta focas doscientos cuarenta correcto y la empresa consultora nacional inconal que saludo o ocupario a el proponente presenta en dos ejemplares uno original y uno por el nombre del proponente empresa constructora nacional en CONAL monto de las propuestas tres millones quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno punto sesenta y cuatro tres millones quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno punto sesenta y cuatro número de páginas de la propuesta por favor la presente propuesta contiene trescientas veinticinco páginas correcto sí correcto formulario a uno presentación de propuestas formulario uno presenta de pocas tres a pocas cuatro formulario a dos a identificación del proponente formulario a dos a presenta de pocas seis a pocas nueve correcto propuesta técnica formulario C uno formulario C uno presenta de pocas quince a pocas veinte organigrama organigrama presenta pocas veintidós métodos constructivos métodos constructivos presenta de pocas veinticuatro a pocas treinta y nueve número de frentes a utilizar número de frentes a utilizar presenta de pocas cuarenta y uno a pocas cuarenta y cinco otros correcto presenta de pocas cuarenta y siete a pocas noventa y dos correcto de pocas cuarenta y siete a pocas noventa y dos correcto correcto formulario a tres experiencia general de la empresa formulario a tres presenta de pocas noventa y cuatro a pocas ciento noventa y siete correcto formulario a cuatro experiencia específica en la empresa formulario a cuatro presenta de pocas ciento noventa y nueve a pocas doscientos uno correcto formulario a cinco hoja de vida del gerente superintendente director de obra residente de obra formulario a cinco presenta de pocas doscientos cuatro a pocas doscientos cuarenta y cinco correcto formulario a seis hoja de vida de los especialistas formulario a seis presenta de pocas doscientos cuarenta y siete a pocas doscientos sesenta y cuatro formulario a siete equipo mínimo comprometido formulario a siete presenta de pocas doscientos sesenta y seis a pocas doscientos ochenta y seis formulario a ocho cronograma de ejecución de la obra formulario a nueve cronograma de movilización del equipo formulario a nueve presenta pocas doscientos noventa formulario a diez no no corresponde formulario c dos condiciones adicionales formulario c dos presenta de pocas doscientos noventa y cuatro a pocas doscientos noventa y seis correcto propuesta económica formulario de uno formulario de uno presenta pocas doscientos noventa y nueve formulario de dos análisis de precios unitarios formulario de dos presenta de pocas trescientos uno a pocas trescientos dieciséis correcto formulario de tres formulario de tres presenta de pocas trescientos dieciocho a pocas trescientos diecinueve correcto formulario de cuatro costo de los equipos formulario de cuatro presenta de pocas trescientos veintiuno correcto formulario de cinco cronograma de desembolsos formulario de cinco presenta pocas trescientos veintitrés conservación en Cobar y en Cobar asociados. Presidente, presidente, la ley es el original de una corte. Nombre de la asociación, la asociación accidental Saubar y Cobar asociados. Propuesta económica, por favor. Propuesta económica es tres millones seiscientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y ocho punto doce. Tres millones seiscientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y ocho punto doce. Número de páginas de la propuesta. La presente propuesta comenta con ciento setenta y ocho páginas. Correcto. Formulario A uno, presentación de la propuesta. Formulario uno, presenta de fojas tres a fojas cuatro. Correcto. Formulario A dos B, identificación del proponente. Formulario A dos B, presenta de fojas seis a fojas dieciséis. Propuesta técnica. Formulario C uno. Formulario C uno, presenta fojas diecisiete. Organigrama. Correcto. Organigrama presenta fojas dieciocho. Métodos constructivos. presenta de fojas diecinueve a fojas cuarenta, ¿Correcto? Correcto. Número de frentes a utilizar. ¿Correcto? Otros presenta de fojas cuarenta y tres a fojas cuarenta y cinco. Correcto. Formulario A cinco, hoja de vida del gerente, superintendente, director de los residentes. Formulario A cinco, presenta de fojas cuarenta y siete, fojas ochenta y dos. Formulario A seis, hoja de vida de los especialistas. Formulario A seis, presenta de fojas ochenta y cuatro, fojas noventa y ocho, ¿Correcto? Formulario A siete, equipo mínimo comprometido. Formulario A siete, presenta fojas cien. Correcto. Formulario A ocho, cronograma de ejecución de la obra. Formulario ocho, presenta fojas ciento dos. Correcto. Formulario A nueve, cronograma de movilización del equipo. Formulario nueve, presenta fojas ciento cuatro. Correcto. Solicita margen de preferencia. No, no, correcto. Formulario C dos, condiciones adicionales. Formulario C dos, presenta de foja ciento ocho a foja ciento diez. Propuesta económica. Formulario B uno. Formulario B uno, presenta de foja ciento doce a foja ciento trece. Formulario B dos, análisis de precios unitarios. Formulario B dos, presenta de foja ciento quince a foja ciento treinta, correcto. Correcto. Formulario B tres, precios unitarios elementales. Formulario B tres, presenta de foja ciento treinta y dos a foja ciento treinta y tres. Correcto. Formulario B cuatro, costo de los equipos. Formulario B cuatro, presenta de foja ciento treinta y cinco, foja ciento treinta y seis. Correcto. Formulario B cinco, cronograma de desembolsos. Formulario B cinco, presenta foja ciento treinta y ocho. Correcto. Formulario A doce, identificación de integrantes de la asociación occidental. La asociación cuenta con dos integrantes, servicios y construcciones cinco A, SRL, y Sao Bar, empresa constructora. ¿Correcto? ¿De qué página? ¿Qué página, por favor? De página ciento cuarenta, foja ciento cincuenta y uno. Formulario A tres, experiencia, general de la empresa. Formulario A tres, presenta la la empresa de servicios y construcciones, cinco bar, presenta de fojas ciento cincuenta y tres, a foja ciento cincuenta y cinco, ¿correcto? Correcto. Y la empresa Sao Bar, empresa constructora, presenta de foja ciento cincuenta y seis. ¿Correcto? A foja cincuenta y cinco, ¿correcto? Correcto. Formulario A cuatro, experiencia específica de la empresa. Formulario A cuatro, la empresa constructora de incubar, presenta de foja ciento sesenta y siete. A foja ciento sesenta y nueve. Correcto. Y la empresa Sao Bar, empresa constructora, presenta de foja ciento sesenta, a foja ciento sesenta y ocho. Vamos a ver. Técnico económica. Doblele. Esto es el nombre del proponente de aceptación del mantenimiento vial, Andy. Gracias. Identificación del proponente de mantenimiento vial AMRI Propuesta económica, por favor Propuesta económica tres millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y nueve punto noventa y ocho tres millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y nueve punto noventa y ocho Número de páginas de la propuesta La presente propuesta doscientos treinta páginas Correcto Formulario A uno, presentación de la propuesta Formulario A uno, presenta de foja cuatro a foja cinco Correcto Formulario A dos B, identificación del proponente Formulario A dos B presenta foja siete Correcto Propuesta técnica, formulario C uno Formulario A uno, presenta foja dieciocho Organigrama Organigrama presenta foja veinte Correcto Métodos constructivos Tresenta de foja veintidós a foja cuarenta y dos Correcto Número Número de frentes a utilizar Tresenta de foja cuarenta y cuatro Otro a foja cuarenta y siete Correcto Otros Presenta de foja cuarenta y nueve A foja sesenta y ocho Correcto Correcto Formulario A cinco, hoja de vida del gerente, superintendente, director de obras residentes A tres A cinco No, no, no A tres, abajo Formulario A cinco Presenta de foja Hoja ciento doce a foja ciento ochenta Formulario A seis, hoja de vida de los especialistas Formulario A seis, presenta de foja ciento ochenta y dos a foja ciento noventa y dos Formulario A siete, equipo mínimo comprometido para la obra Correcto Formulario A siete, presenta a foja ciento noventa y cuatro Correcto Formulario A ocho, cronograma de ejecución de la obra Formulario A ocho, presenta a foja ciento noventa y seis Correcto Formulario A nueve, cronograma de movilización Formulario A nueve, presenta a foja ciento noventa y ocho Formulario A diez, no corresponde Formulario C dos Formulario C dos, presenta de fojas doscientos a fojas doscientos tres Correcto Propuesta económica, formulario B uno Formulario B uno, presenta fojas doscientos cinco Correcto Formulario B dos, análisis de precios unitarios Formulario B dos, presenta de fojas doscientos siete a fojas doscientos veintidós Correcto Formulario B tres, precios unitarios elementales Formulario B tres, presenta de fojas doscientos veinticuatro a fojas doscientos veintiséis Correcto Formulario B cuatro, costo de los equipos Formulario B cuatro, presenta a fojas doscientos veintiocho Correcto Formulario B cinco, cronograma de desembolso Formulario B cinco, presenta fojas doscientos tres Falta Formulario A doce Identificación de los integrantes de la asociación accidental No corresponde Asociación De mantenimiento de la asociación accidental de la fundamental de la nueva fuente de la campaña de Vinton y de la empresa y de la bien también de la empresa el proponente presenta dos ejemplares en nombre del proponente Ciaven SRL Ingeniería y Construcción Propuesta económica por favor Propuesta económica tres millones seiscientos trece mil seiscientos noventa y dos punto ochenta y seis tres millones seiscientos trece mil seiscientos noventa y dos punto ochenta y seis Número de páginas de la propuesta la presente propuesta cuenta con trescientos ochenta y nueve formulario a uno presentación de propuesta formulario uno presenta de focas cinco focas veintiocho formulario a dos a identificación del proponente formulario a dos a presenta focas treinta una técnica formulario 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 presenta de fojas treinta y seis a fojas cincuenta y tres Números de frentes a utilizar presenta de fojas cincuenta y cinco a fojas cincuenta y seis Otros presenta de fojas cincuenta y ocho a fojas sesenta y cinco Formulario A3 Experiencia General de la Empresa Formulario A3 presenta de fojas sesenta y siete a fojas ciento veintiuno ¿Correcto? ¿Siete veintiuno, no? Sí, correcto, correcto Formulario A4 Experiencia Específica de la Empresa Formulario A4 presenta de fojas ciento veintitrés a fojas ciento sesenta y seis Formulario A5 Hoja de vida Gerencia, superintendente, director de obras residentes Formulario A5 presenta de fojas cincuenta y ocho a fojas trescientos dos Formulario A6 Hoja de vida de los especialistas Formulario A6 presenta de fojas cincuenta y ocho a fojas trescientos veinte Formulario A7 equipo mínimo Formulario A7 presenta de fojas trescientos veintidós a fojas trescientos cuarenta y uno Formulario A8 cronograma de ejecución de la obra Formulario A8 presenta a fojas trescientos cuarenta y tres Formulario A9 cronograma de movilización del equipo Formulario A9 presenta de fojas trescientos cuarenta y cinco Correcto Margen de preferencia Formulario C2 Formulario C2 presenta de fojas trescientos cuarenta y ocho a fojas trescientos cincuenta y cinco Formulario B1 Formulario B1 presenta de fojas trescientos cuarenta y ocho Formulario B2 análisis de precios unitarios Formulario B2 presenta de fojas trescientos sesenta a fojas trescientos setenta y cinco Formulario B3 precios unitarios elementales Formulario B3 presenta de fojas trescientos setenta y siete Formulario B4 presenta de fojas trescientos setenta y nueve Correcto Formulario B4 costo de los equipos Formulario B4 presenta de fojas trescientos sesenta y uno Correcto Formulario B5 cronograma de desembolsos Formulario B5 presenta de fojas trescientos sesenta y tres Correcto Correcto Primero Formulario B5 presenta de fojas trescientos réん plana de cometer Formulario B5 presenta de fojas trescientos treo Aparte que es este problema ever� B5 presenta de fojas represalios x cifra Propuesta económica, por favor. Nombre del proponente, Constructora Tierra C punto T Propuesta económica, tres millones trescientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y cinco punto cincuenta y dos. Tres millones trescientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y cinco punto cincuenta y dos. Número de páginas de la propuesta. La presente propuesta cuenta con doscientos doce hojas, ¿Correcto? Correcto. Formulario a uno, presentación de propuesta. Formulario uno presenta de hojas tres a hojas cuatro. Correcto. Formulario a dos, identificación del proponente. Formulario a dos, presenta hojas seis. Correcto. Formulario C uno, metodología de trabajo. Formulario C uno, presenta hojas nueve. Correcto. Organigrama. Organigrama presenta hojas once. Correcto. Métodos constructivos. presenta hojas trece a hojas treinta y seis. Número de frentes a autorizar. Correcto. Presenta de hojas treinta y ocho a hojas treinta y nueve. Correcto. Correcto. De hojas cuarenta y uno a hojas cuarenta y seis, ¿Correcto? Correcto. Formulario a tres, experiencia general de la empresa. Formulario a tres, presenta de hojas cuarenta y ocho. Hojas ocienta y siete, ¿Correcto? Experiencia específica de la empresa. Formulario a cuatro. Formulario a cuatro, presenta de hojas sesenta y nueve, hojas noventa, correcto. Formulario a cinco, hoja de vida. Formulario a cinco, presenta de hojas noventa y dos, a hojas ciento cuarenta y tres, ¿Correcto? Correcto. Formulario a seis, hoja de vida de los especialistas. Presenta de hojas ciento cuarenta y cinco, hoja ciento cuarenta y nueve, ¿Correcto? Correcto. Formulario a siete, equipo mínimo comprometido. Formulario a siete, presenta de hojas ciento cincuenta y uno, hoja ciento cincuenta y cuatro, correcto. Formulario a ocho, cronograma de ejecución de la obra. Formulario a ocho, presenta de hojas ciento cincuenta y seis, a hojas ciento cincuenta y siete. Formulario a nueve, cronograma de movilización del equipo. Formulario a nueve, presenta de hojas ciento cincuenta y nueve, hoja ciento sesenta, correcto. Formulario a diez, formulario de, ah, no, eso es si pide margen de preferencia. Solicita, margen de preferencia. Formulario a diez, presenta hojas ciento sesenta y dos. Correcto. Formulario C dos, condiciones adicionales. Formulario C dos, presenta de hojas ciento sesenta y cuatro, a hojas ciento sesenta y seis. Propuesta económica, formulario B uno. Formulario B uno, presenta hojas ciento ochenta y seis. Formulario B dos, análisis de precios unitarios. Formulario B dos, presenta de hojas ciento ochenta y ocho, a hojas doscientos tres, correcto. Sí, correcto. Formulario B tres, precios unitarios, elementales. Formulario B tres, presenta a hojas doscientos cinco. Formulario B cuatro, costo de los equipos. Formulario B cuatro, presenta a hojas doscientos siete. Formulario B cinco, cronograma de desembolsos. Formulario B cinco, presenta a hojas doscientos nueve. A ver. аться doscientos nueve. doscientos nueve. Gracias. Proponente presente en dos directores, una copia y un original. Nombre del proponente de Asociación Accidental de Ayani. Propuesta económica, por favor. Propuesta económica, tres millones ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa punto veintisiete. Tres millones ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa punto veintisiete. Número de páginas de la propuesta. La presente propuesta cuenta con ciento sesenta páginas, ¿Correcto? Correcto. Formulario A uno, presentación de propuesta. Formulario uno presenta de pocas dos a pocas tres. Correcto. Formulario A dos B, identificación del proponente. formulario A dos B, presenta de pocas cinco a pocas quince. Propuesta técnica, formulario C uno. Formulario C uno, presenta pocas diecisiete. Por favor. Organigrama. Organigrama presenta pocas dieciocho. Métodos constructivos. Métodos constructivos. de pocas diecinueve. ¿De pocas diecinueve? A pocas cincuenta y siete, ¿Correcto? Número de frentes a utilizar. Número de frentes a utilizar. Presenta de pocas cincuenta y ocho. A pocas sesenta. Otros. Presenta de pocas sesenta y uno. A pocas setenta, perdón, a pocas. Unas ochenta y siete, ¿Correcto? Sí, correcto. Formulario A cinco, hoja de vida del gerente. Intendente, director de obras, residente de. Formulario A cinco, presenta de pocas ochenta y nueve, a pocas noventa y cuatro. Formulario A seis, hoja de vida del especialista. Formulario A seis, presenta de pocas noventa y seis, a pocas ciento uno. Formulario A siete, equipo mínimo comprometido. Formulario A siete, presenta pocas ciento tres. Formulario A ocho, cronograma de ejecución de la obra. Formulario A ocho, presenta pocas ciento cinco. Formulario A nueve, cronograma de movilización del equipo. Formulario A nueve, presenta pocas ciento siete. Acepto. Formulario A nueve, hemos dicho. Formulario A diez, tiene margen de preferencia. No, 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 no. No, 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 no. Formulario A nueve, me puedes repetir, por favor. Perdón. El formulario A nueve, cronograma de movilización del equipo. Página ciento siete. Programa de movilización del equipo. Formulario A nueve, presenta pocas ciento siete. Formulario C dos, condiciones adicionales. Formulario C dos, presenta de pocas ciento diez, a pocas ciento doce. Propuesta económica, formulario B uno. Formulario B uno, presenta pocas ciento catorce. Correcto. Formulario B dos, análisis de precios unitarios. Formulario B dos, presenta pocas ciento dieciséis, a pocas ciento treinta y uno, correcto. Formulario B tres, precios unitarios elementales. Formulario B tres, presenta de pocas ciento treinta y tres, a pocas ciento treinta y cuatro. Correcto. Formulario B cuatro, costo de los equipos. Formulario B cuatro, presenta pocas ciento treinta y seis. Formulario B cinco, cronograma de desembolso. Formulario B cinco, presenta pocas ciento treinta y uno. Correcto. Formulario A doce, identificación de los integrantes. De pocas ciento cuarenta y uno, a pocas ciento cuarenta y cuatro. Formulario A tres, experiencia general de la empresa. Formulario A tres, la empresa AXICONS, RL, empresa constructora, presenta de pocas ciento cuarenta y seis, a pocas ciento cuarenta y ocho, ciento cuarenta y ocho. Correcto. Y la empresa. Grupe, empresa consultora Grupe, formulario A tres, presenta pocas ciento cincuenta y seis. Correcto. Formulario A cuatro, experiencia específica de la empresa. Formulario A cuatro, la empresa AXICONS, RL, empresa constructora, presenta de pocas ciento cincuenta a pocas ciento cincuenta y dos. Correcto. Y el formulario A cuatro de la empresa constructora Grupe, sana, pocas ciento cincuenta y ocho. Correcto. 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 La situación vial de la red vial fundamental proponente asociación accidental consorcio Chaco Boreal La propuesta contiene dos ejemplares una copia y una original Nombre del proponente empresa constructora Chaco SRL Chaco SRL Por una aclaración es asociación accidental o es empresa Porque asociación accidental está en el sobre y aquí está como empresa En el formulario CA2C empresa constructora Chaco SRL 50 representantes Podría aclarar la situación En el formulario A1 en la página 4 El nombre del consorcio consorcio Chaco Boreal Sí Consorcio Chaco Boreal Propuesta económica por favor Tres millones trescientos setenta y un mil ciento catorce punto dieciséis Tres millones trescientos setenta y un mil ciento catorce punto dieciséis Número de páginas de la propuesta La propuesta presenta ciento ochenta y nueve páginas Correcto Formulario A1 presentación de la propuesta Formulario A1 presenta de pojas cinco a pojas seis Correcto Formulario A2B Formulario A2B presenta de pojas ocho Correcto Propuesta técnica, metodología de trabajo, formulario C1 Representante puede pasar por favor Formulario C1 Página 22 No está en el formato establecido No presenta Al final vas a hacer las observaciones que tenga Organigrama por favor Presenta pojas veinticuatro Métodos constructivos Métodos constructivos Métodos constructivos Métodos constructivos De pojas treinta a pojas cuarenta y siete Número de frentes a utilizar De pojas veintiséis a pojas veintiocho Otro Correcto De pojas cuarenta y nueve Pojas ochenta y cinco Formulario A5 Correcto Hoja de vida del gerente, superintendente, director de obras residentes Formulario A5 presenta de pojas noventa y ocho A pojas ciento veintiuno Formulario A6 Hoja de vida de los especialistas Formulario A6 presenta de pojas ciento veintitrés a pojas ciento treinta Formulario A7 equipo mínimo comprometido Formulario A7 presenta de pojas ciento treinta y dos a pojas ciento cincuenta y uno Formulario A7 Formulario A8 cronograma de ejecución de la obra Formulario A8 presenta pojas ciento cincuenta y tres Correcto Formulario A9 cronograma de movilización del equipo Formulario A9 presenta pojas Pojas ciento cincuenta y cinco Pojas ciento cincuenta y seis Correcto Margen de preferencia solicita no No, por lo que no De acuerdo Condiciones adicionales Formulario C2 Formulario C2 presenta de pojas ciento sesenta y dos Correcto Propuesta económica Formulario B1 Formulario B1 presenta de pojas ciento pojas ciento sesenta y cinco Correcto De pojas no puedes repetir por favor Pojas ciento sesenta y cinco Formulario B2 análisis de precios unitarios Formulario B2 presenta de pojas ciento sesenta y siete a pojas ciento ochenta y dos Formulario B3 precios unitarios elementales Formulario B3 presenta de pojas ciento ochenta y cuatro a pojas ciento ochenta y cinco Formulario B4 presenta de pojas ciento sesenta y cinco Formulario B4 presenta de pojas ciento ochenta y siete Correcto Formulario B5 cronograma de desembolso Formulario B5 presenta de pojas ciento ochenta y nueve Correcto Formulario A12 identificación de los integrantes de la asociación occidental presenta de fojas 10 a fojas 11 formulario A3 experiencia general de la empresa formulario A2 formulario A3 experiencia general de la empresa la empresa controlada Chaco SR presenta fojas 87 y la empresa constructora Boreal limitada presenta de fojas 89 a fojas 91 formulario A4 experiencia específica de la empresa la empresa constructora Chaco SR presenta a fojas 93 y la empresa constructora Boreal presenta de fojas 95 a fojas 96 de la empresa ¿Qué machen? Rentara determinada kilometers tiene en nombre del proponente acusación Occidental Camino Independencia Propuesta económica por favor Nombre de proponente de la asociación Occidental Camino Independencia Propuesta económica tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento treinta y uno punto noventa y seis Tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento treinta y uno punto noventa y seis Número de páginas de la propuesta La presente propuesta cuenta con ciento cincuenta y ocho páginas Correcto Formulario A uno presentación de la propuesta Formulario uno presenta de fojas uno a fojas dos Correcto Formulario A dos B, identificación del proponente Formulario A dos B presenta fojas tres Correcto Propuesta técnica, formulario C uno El representante de la asociación se encuentra en sala No presenta Organigrama Organigrama presenta fojas cuatro Correcto Métodos constructivos Presenta de fojas cinco a fojas veinte Correcto Número de frentes a utilizar Presenta de fojas veintiuno a fojas veintidós Correcto Correcto Presenta de fojas veintitrés a fojas veinticuatro Correcto Formulario A cinco Hoja de vida del gerente, superintendente, director de obras residente Formulario A cinco presenta de fojas veinticinco a fojas treinta y tres Correcto 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 Formulario A seis Hoja de vida de los especialistas Formulario A seis presenta de fojas treinta y cuatro a fojas treinta y ocho Correcto Formulario A siete equipo mínimo comprometido Formulario A siete presenta de fojas treinta y nueve a fojas cincuenta y seis Correcto Correcto Formulario A ocho, cronograma de ejecución de la obra Formulario A ocho presenta de fojas cincuenta y siete Correcto Formulario A nueve, cronograma de movilización del equipo Formulario A nueve presenta de fojas cincuenta y ocho a fojas treinta Correcto Solicita margen de preferencia Formulario C dos, condiciones adicionales Formulario C dos presenta de fojas sesenta y uno a fojas sesenta y dos Correcto Propuesta económica, formulario B uno Formulario B uno presenta fojas sesenta y tres Correcto Formulario B dos, análisis de precios unitarios Formulario B dos presenta de fojas sesenta y cuatro a fojas setenta y nueve Formulario B tres, precios unitarios elementales Formulario B tres presenta de fojas ochenta, fojas ochenta y uno Correcto Formulario B cuatro, costo de los equipos Formulario B cuatro presenta fojas ochenta y dos Correcto Formulario B cinco, cronograma de desembolsos Formulario B cinco presenta fojas ochenta y tres Correcto Formulario A doce, identificación de los integrantes de la asociación accidental Formulario A doce, la empresa constructora, constructora, ingeniera Chambi, innovadora S.L. Condepsia S.R.L. Presenta de fojas ochenta y cuatro A fojas ciento tres Y la constructora y consultora en Congor S.L. presenta de fojas ciento cuatro A fojas Sí, ciento doce Formulario A trece, experiencia general de la empresa Formulario A trece, la empresa constructora, constructora, ingeniería Chambi, Nojosa, presenta de fojas ciento trece a fojas ciento catorce Correcto Y la empresa con en Congor presenta de foja ciento quince a fojas ciento diecisiete, pero a fojas Sí, tres No, 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 no Ciento cincuenta y cinco, ¿correcto? Correcto. Ciento cincuenta y cinco. Experiencia específica de la empresa. La consultora, consultora e ingeniería de Chambi presenta el promedio de cuatro a foja ciento ochenta y seis. Y la consultora y consultora en concorda presenta a foja ciento cincuenta y cinco. ¿Ciento? Cincuenta y siete. Ah, sí, cinco, ¿correcto? Ah, sí, cinco. Conservación vial de la edad de las guías fundamental, tramos c-ceo, c-ve-mueve, fuentes de Acambaya, vinto. Proponente, Johnny Carlos Quintela Ayala. Gracias. En nombre del proponente de asociación occidental Sacambay. Propuesta económica, por favor. Propuesta económica, tres millones trescientos veintiséis mil novecientos treinta y ocho punto setenta y nueve. Tres millones trescientos veintiséis mil novecientos treinta y ocho punto setenta y nueve. Páginas de la propuesta. La presentación de propuesta contiene ciento veintinuatro páginas. Correcto. Formulario A1, presentación de propuesta. Formulario 1 presenta de focas tres a focas cuatro. Correcto. Formulario A2B, identificación del proponente. Formulario A2B presenta focas seis. Correcto. Propuesta técnica, formulario C1. Formulario C1 presenta focas nueve. Correcto. Organigrama. Organigrama. Organigrama presenta focas 11. Correcto. Métodos constructivos. Presenta de focas trece a focas veintinueve, ¿correcto? Número de frentes a utilizar. Presenta de focas treinta y uno a focas treinta y ocho. Otros. Ok. Presenta de focas treinta y nueve a focas cuarenta y seis. Formulario A5, coja de vida a gerente, superintendente, director de obra o residente. Formulario A5 presenta de focas cuarenta y ocho a focas sesenta y uno, ¿correcto? Formulario A6, coja de vida de los especialistas. Formulario A6 presenta de focas sesenta y tres, a focas sesenta y siete. Formulario A7, equipo mínimo comprometido. Formulario A7 presenta focas sesenta y nueve, ¿correcto? Formulario A8, cronograma de ejecución de la obra. Formulario A8 presenta de focas setenta y uno a focas sesenta y dos, ¿correcto? Formulario A9, cronograma de movilización del equipo. Formulario A9 presenta de focas setenta y cuatro. Formulario A7 presenta de focas setenta y cinco. Formulario A7 presenta de focas setenta y ocho a focas ochenta. Propuesta económica, formulario B1. Formulario B1 presenta focas ochenta y tres. Formulario B2, análisis de precios unitarios. Formulario B2 presenta de focas setenta y cinco. Formulario B2 presenta de focas setenta y cinco. A focas setenta y nueve, ¿correcto? Correcto. Formulario B3, precios unitarios elementales. Formulario B3 presenta de focas cento uno a focas ciento dos. Formulario B4. Formulario B4 presenta focas ciento cuatro. Correcto. Formulario B5, cronograma de desembolsos. Formulario B5 presenta focas ciento seis. Formulario A2C, identificación de los integrantes de la asociación. La empresa Servicios Técnicos Primer Mundo presenta el formulario A2C, focas ciento ocho. Y la constructora Joshua presenta el formulario A2C, focas ciento nueve. Correcto. Formulario A3, experiencia general de la empresa. La empresa Primer Mundo presenta el formulario A3, de focas ciento once a focas ciento doce. Correcto. Y la empresa constructora Joshua presenta focas ciento tres. Correcto. Correcto. Formulario A4, experiencia específica de la empresa. Formulario A4, la empresa Primer Mundo presenta de focas ciento quince a focas ciento dieciséis. Y la empresa... La empresa máxima. La empresa máxima. La empresaِّ. La empresa máxima. La empresa máxima. En cuanto al representante de la empresa Primer Mundo voy a indicar el formulario a cuatro de la empresa Joshua no presenta observación vial de la red y al fundamental tramo C209 en nombre del proponente empresa, constructora y constructora Salazar Cruz S. Heredia En nombre del proponente empresa, constructora y constructora Salazar Cruz S. R. L. La propuesta económica, por favor 3.390.713.29 3.390.713.29 Número de páginas de la propuesta Presenta 230 páginas Correcto Formulario A1 Presentación de la propuesta Formulario A1 Presenta de focas 2 a focas 3 Perfecto Formulario A2A Identificación del proponente Formulario A2A Presenta focas 5 Perfecto Propuesta técnica Formulario C1 Representante de la empresa Se encuentra presente Sí ¿Puedes pasar, por favor? ¿Puedes pasar, por favor? Es el formato Formulario A2A No presento Organigrama Métodos constructivos Métodos constructivos Número de frentes a utilizar Presenta focas 17 Otro Pongas 19 Pongas 19 Formulario A3 Experiencia general de la empresa Empresa presenta el formulario A3 De focas 23 A focas 91 Correcto Correcto Formulario A4 Experiencia específica de la empresa Formulario A4 Presenta de focas 93 A focas 94 Correcto Formulario A5 Hoja de vida del gerente Superintendente Director O presidente Formulario A5 Presenta de focas 96 A focas 141 Correcto Correcto Formulario A6 Hoja de vida de los especialistas Formulario A6 Formulario A6 Presenta de focas 143 A focas 167 Correcto Formulario A7 Equipo mínimo comprometido Formulario A7 Presenta de focas 159 A focas 177 Correcto Formulario A8 Cronograma de ejecución de la obra Formulario A8 Presenta de focas 179 Correcto Formulario A9 Cronograma de movilización del equipo Correcto Formulario A8 Presenta de focas 181 Correcto Margen de preferencia solicita Formulario C2 Condiciones adicionales Formulario C2 Presenta de focas 185 A focas 190 Correcto Propuesta económica Formulario B1 Formulario B1 Presenta focas 193 Correcto Correcto Formulario B2 Análisis de precios inestados Correcto Formulario B2 Presenta de focas 195 A focas 210 Correcto Formulario B3 Precios unitarios elementales Formulario B3 Presenta de focas 212 A focas 213 Correcto Formulario B4 Costo de equipos Formulario B4 Presenta focas 215 Correcto Formulario B5 Cronograma de desembolsos Formulario B5 Presenta focas 217 Correcto Formulario B4 No se puede apreciar que ha concluido con la presencia de hoy Antes de concluir que haga una observación por favor Es una nueva lista de Para que las empresas que están aquí representando Firmen La hoja correspondiente de asistencia Pero aquí Fícilmente veo 10 personas que lo han firmado en el de hoy Alguien se ha firmado O han venido Dos por una empresa 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 Una máxima Ya, esa es la única Traeja Voy a dar por favor Antes de ver No sé si tienen alguna observación Yo quería estar a agarrar Ya Tiene la palabra Tiene la palabra La sección de la sección de los accidentales Que están en el TBC En la parte 89 El orden que aquí está Dice Número 3 Formulario Propuesta técnica Número 3 C1 Formulario C1 Metodología de trabajo Dos puntos De incluir Organigrama Métodos constructivos Etcétera Según mi La presentación de mi propuesta En la página 21 Es propuesta técnica La página 22 Es formulario C1 Metodología de trabajo Página 23 Organigrama Y así consecutivamente Entonces He seguido este orden Eso quería aclarar Porque Aparentemente Dijeron que no estaba En el orden establecido Y yo he seguido el orden Que En el DBC No tiene Indica En el formulario B Chica 1B Está bien Es Es observación En el acta En el acta Me lo colocan La observación Y la comisión Va a evaluar Una vez que Hice eso 1B Está en el DBC Perdón ¿Puedes repetir? Sí Formulario No Pasa acá Sí, sí, sí Adelante Pasa En el DBC En la página 89 Está el formulario B Chica 1B De Bolivia 1B 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 Y En la propuesta técnica Hay el orden Formulario C1 Metodología de trabajo Dos puntos Debe incluir Dos puntos Organigrama Métodos constructivos Número de tren Equipo adicional Plan de emergencia Nosotros hemos seguido Ese orden Y Hubo el comentario De que no estaba En el orden establecido Entonces yo quería aclarar Que hemos seguido Este orden Gracias ¿Alguna otra observación? Pasa aquí En la rocha Igual en el C1 Nos explica el orden Que debemos salir Y nos Mi propuesta Está ordenada En el mismo orden Ya Entonces está El método Constructivo Primero dice Organigrama Método constructivo Número de tren Incluso Incluye Llega de tren Entonces Bien Mi propuesta Está así Pero En la observación Me han puesto Como si yo no Tuviera el C1 Y si está El C1 ¿Puedes empezar? Ferro La primera Casi la misma observación ¿Naguna otra observación? En el caso del mío De Sarasaf Pero es Está lo mismo ¿Qué empresa me quita? ¿Qué empresa me quita? ¿Qué empresa me quita? ¿Qué empresa me quita? ¿Alguna otra observación más De las empresas? ¿Cómo se cerraría? Bueno Bueno Habiendo concluido La tercera Voy a dar lectura Por favor Al acta De propuestas Visitación pública Procedió al acto Procedió al acto de apertura De las propuestas De la Administración Pública Nacional LTN Cero uno Quebrero dos mil veinte Conservación vial De la red Vial fundamental Tramo cero nueve Fuentes Sacambayabin En sesión pública En sesión pública Se instaló al acto de Con la presentación De los integrantes De la Comisión De calificación Se dio lectura A las actuaciones Administrativas Del proceso Inmediatamente Se procedió A la apertura De las propuestas Recibidas Recibidas En el siguiente Orden Constructora Ferrochar Tres millones Cuatrocientos Veinte mil Cuatrocientos Nueve Punto Treinta y seis Constructora Álvaro Burgos S. D.L. Tres millones Seiscientos Quince mil Cuatrocientos Veintisiete Punto Sesenta y cinco Asociación Accidental Villas Real Tres millones Cuatrocientos Ocientos 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 Punto Cuarenta Y ocho Empresa Constructora Nacional En Conal Tres millones Quinientos Cuarenta Y ocho Mil Cuatrocientos Veintiuno Punto Sesenta Y cuatro Asociación Accidental Saundar Incobar Asociados Tres millones Seiscientos Noventa Y cuatro Mil Trescientos Noventa Y ocho Punto Doce Asociación De Mantenimiento Vial AMBI Tres millones Doscientos Noventa Y cinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve Punto Noventa Y ocho Ingeniería Y construcciones SIA BIAN SBL Tres millones Seiscientos Trece Mil Seiscientos Noventa Y dos Punto Ocienta Y seis Constructora Tierra CT Tres millones Trescientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Punto Cincuenta Y dos Asociación Accidental Yayani Tres millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa Punto Veintisiete Consorcio Chaco Bordeal Tres Millones Trecientos Treinta Y Mil Ciento Catorce Punto Dieciséis Asociación Accidental Camino Independencia Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Mil Ciento Treinta Y Uno Punto Noventa Y seis Asociación Accidental Sacambaya Tres Millones Tres Cientos Veintiséis Mil Novecientos Treinta Y Ocho Punto Setenta Y Nueve Empresa Consultora y Constructora Salazar Cruz S. D.L. Tres Millones Tres Cientos Noventa Mil Setecientos Trece Punto Veintinueve Asimismo en aplicación al decreto supremo Cuarenta y dos Treinta y cinco del quince de julio de dos mil veinte se procedió a la desintestación descarga de activos y lectura de las propuestas electrónicas decididas mediante el de acuerdo al reporte al punto que no se han presentado ninguna propuesta electrónica la comisión informó que en sesión reservada se calificarán las propuestas según la asistencia y evaluación establecido en el documento base de contratación dando por concluido el acto de apertura de propuestas a horas once veintiuno ya así mismo tiene las preguntas las siguientes observaciones de la empresa ya como real del formulario de la página ochenta y nueve de guión uno la propuesta técnica está en el orden establecido la empresa en el formulario de la página ochenta y nueve el formulario de guión uno de que también aquí de la misma que ha sido por el orden ¿verdad? el c uno perdón el c uno el 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 ya 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 No, no, no. la empresa consultora y constructora Sanazar Ya, tuve una observación que en el formulario de la página 39 del formulario B1B la propuesta técnica se encuesta en el orden establecido El formulario se encuesta en el orden establecido Como consta, se afirman los integrantes de la comisión de calificación y representantes de las empresas consiguiendo ¿Está bien? ¿Está bien? ha concluido señores el acto de apertura por favor se van a publicar los resultados de acuerdo al programa publicado en el BBC por favor muchas gracias señores señores de la comisión ha concluido si quieren una copia por favor pueden esperar solamente díganme cuantas personas a las que les da copia gracias 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 gracias